Bueno, hola a todas, hemos entrado en Random.org, hemos puesto absolutamente todos los nombres, incluidos los que tienen más posibilidades. Lo que hemos hecho ha sido crear una lista con número, para que la veáis, es esa que estáis viendo. Y ahora vamos a ir al generador de números para que veamos a qué número de la lista corresponde la brocha. Vamos a poner del 1 al 21, que es exactamente los que teníamos, y sale el número 13, que ahora lo veréis en una imagen, pertenece a Sigaroa. Nada, deciros que muchísimas gracias por participar y que a Sigaroa que se ponga en contacto conmigo para darme absolutamente todos los nombres.